Buen día, te saludo con gusto desde la Tierra del Sol. Te informo que pobladores de la comunidad de Aguejutla, municipio de San Martín, Peras, distrito de Santiago, Justlahuaca, denunciaron las malas condiciones de sus caminos por deslaves, derrumbes, puentes caídos y encharcamientos que los han dejado incomunicados, aunado al olvido de las autoridades. Fernando Rivera Ortiz, habitante de Aguejutla, dijo que desde el pasado 5 de agosto se trasladaron a la capital del estado para reunirse con el director de CAO, David Mayren Carrasco, a quien informó una situación que guardan los caminos de la zona y que afectan a todos los pueblos de San Martín, Peras. Detalló que uno de los caminos más afectados los comunica con el municipio de Santiago, Tamazola, donde acuden al hospital, pero actualmente corren peligro con el traslado de las mujeres embarazadas, ya que puede registrarse un accidente por los deslaves o cuando el río crece. Señaló que el mismo camino lo utilizan niños y adolescentes para llegar a las instituciones educativas, mismos que en los últimos días han tenido que faltar para no poner en riesgo sus vidas. Apuntó que son tres ríos los que pasan por la zona, pero ninguno cuenta con puente o vado, lo que ocasiona que los automovilistas se atrevan a desafiar la fuerza de la naturaleza, como sucedió el pasado fin de semana, cuando una familia logró salvarse luego de que la corriente del río arrastrara su camioneta. Agregó que el único puente que se encontraba en la zona se cayó con los recientes siniestros, situación que ya reportaron a caminos y autopistas de Oaxaca, pero a la fecha no han sido atendidos. Rivera Ortiz urgió la presencia de las autoridades en Agüejutla para constatar las condiciones en que viven cerca de 12.000 habitantes, ya que el sismo del 19 de septiembre provocó que varias casas colapsaran y que otras resultaran dañadas. Apuntó que ante la falta de atención, los mismos pobladores son quienes se encuentran trabajando en el camino tratando de rehabilitar algunas partes, sin embargo, requieren de maquinaria para garantizar la integridad de los automovilistas. Este es mi reporte hasta el momento. Buenas tardes. Gracias.